Excelentísimo diputado Vildorico Júnior, le envío este mensaje de Venezuela para hacer de su conocimiento el trabajo por la defensa de los derechos humanos que venimos haciendo, dado guardado, documentalista brasileño y Carlos Javier Arendicino, periodista y escritor. Esa bandera que vea en fondo me la enviaron desde Brasil en el marco de la participación que tendré en el Senado de su país según requerimiento aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores con el número 67 de 2015. Quiero hacer llegar a la juventud de Brasil todas estas denuncias de violaciones de derechos humanos más de 3.000 detenidos, 180 torturados cuantificados, 49 muertos y más por la represión del régimen de Maduro. Pero no solamente quiero hablar en el Senado, quiero ver cara a cara estos jóvenes y usted siendo un diputado joven quiero hablar en la Cámara de Diputados para lo cual apelo a su solidaridad y a que nos ayude a lograr esta moción. Gracias por ver el video.